¿Por qué no avisaste? Que te irías, que lo ocultaste cada día Quizás yo me hubiera preparado Para un día vivir sin ti a mi lado Para no sentir tanta tristeza Y no introducirte en mi cabeza Para que hoy no des en ella vueltas Y no decirte mi gran torpeza Pa' amarte, pensarte, entregarte el alma por completo Y hasta creer que tus besos Serían eternos Dime qué voy a hacer sin ti Cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste a que te amara Vamos, dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti Cómo ignorar tanta tristeza Dime que no te piensas así Porque tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti Porque nunca antes confesaste Que tenías en mente abandonarme Que todo lo que habías prometido Ya no te sería fácil cumplirlo Ya no te sería fácil cumplirlo Dime de mi vida Dime cómo seré feliz Dime cómo seré feliz Dime qué regresas Dime qué voy a hacer sin ti ¿Por qué no te voy a hacer sin ti? ¿Cómo sacarte de mi vida? Porque nunca antes confesaste Que tenías en mente abandonarme ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Cómo sacarte de mi vida? ¿Cómo sacarte de mi corazón? Para sanar esta herida ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Cómo sacarte de mi vida? No sé qué nos pasó Nuestro amor se derrumbó Aquel día, amada mía Luz Bocaneo Original La, amada mía La, amada mía La, amada mía La, amada mía Gracias por ver el video